Saliendo por el costado izquierdo va para Hernández, está abierta ahora Dinamarca. Si va para Mbappé puede haber peligro. Ahí viene para Mbappé, va a pedir en Belén el área, está Giroud también. Pelota a la izquierda para Hernández, toca atrás para Mbappé. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Francia, apareció Mbappé, la pelota al costado izquierdo. Daba la sensación cuando venía Francia cruzando la mitad de la cancha, que estaba mal parado Dinamarca. Tenía mucho espacio Mbappé por la izquierda. La pelota para el número 10, encaró por el costado izquierdo. La tocó para Dembélé, le devolvió la pelota al corazón del área donde hierve la cocoa. Y apareció, apareció Mbappé, Gilead Mbappé para definir contra el vertical izquierdo. A los 16 minutos del segundo tiempo, Francia. Pasa a ganar, Francia le gana a Dinamarca por 1 a 0. Después del toque de Hernández, definición de Mbappé. ¡Está ganando la selección francesa! Toco y me voy, toco y la pared. La generó Hernández, se la devolvió Mbappé. Y Hernández se la devolvió al número 10 que apareció en el Erdo de Lisoso. Para ponerla lejos del alcance, Michael pone la perdura Francia. Lo merecía, había generado más por afuera. Y Mbappé rompe el cero, rompe el partido, gana Francia. Hábitab, hacemos la vida más fácil. Muy bien. Y por ahora Francia primero. Hay córner que tiene que tomar la selección de Dinamarca. Ganando Francia por 1 a 0. Estamos a todo esto en 22 minutos del segundo tiempo. Transmite Radio Oriental. Va a venir en el centro, viene en el centro, pelota arriba. Rebotó, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dinamarca! Apareció Andrea Christensen a buscar el rebote. Vino del centro desde la derecha. Pelota arriba que vino desde el costaderecho tirado por el jugador Eriksen. La metieron al área en la zona caliente donde hierve la cocoa con precisión. Fueron a ganar en el primer palo. El cabezazo rebotado. Cuando la fue a buscar el número 2 primero. Cuando saltó Andersen. La pelota rebotó. El esférico picó en el área y entró como el tren bala. Como una saeta para darle de cabeza al número 6. Para vencer al arquero. Y la pelota arriba. Empata Dinamarca en el estadio 974. Ahora Dinamarca 1. Francia 1. Apareció Christensen. Y por arriba apareció Christensen. En la segunda pelota. En el segundo palo. No llegaron a cerrar por las alturas. Ni Pamecano. Y el propio Varane. Y allí apareció Andreas Christensen. Para poner el cabezazo. Luego de un rebote en un compañero. Lejos del alcance de Loris. Se pone lento el partido. 1 a 1. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y es tal. En la radio. En la radio del Mundial. En la radio del Mundial. Y será el primer clasificado. En los octavos de final de la Copa del Mundo. La pelota viene con Koundé. Koundé tiró a la derecha. Ahí viene atacando Francia. Ahí en el área está pidiendo Turam. Va tocando atrás para Griema. La tira Griema. Va pronto al centro. Gol de Francia. Apareció Mbappé otra vez. Y todos los fotógrafos van atrás de Mbappé. Para tomar el registro de otro gol del número 10. Y un gol histórico con la camiseta de su selección. La hizo bien Francia por la derecha. Creció mucho Francia en el segundo tiempo. La pelota vino por el costado. Tocaron para Griezmann. Metió el centro de Zurda con Rosca. Bailado. Cerrado. Contra el área menor. La fue a buscar Mbappé. La terminó empujando contra el paro derecho. La pelota para vencer al arquero Schmeichel. Se metió contra el vertical. Apareció detrás de Durán Mbappé. Pelota adentro. Pasa a ganar Francia otra vez. Creo que le pegó con el mullo el número 10. Francia le gana a Dinamarca. 2 a 1. Gran segundo tiempo. Apareció Mbappé. Apareció Mbappé y apareció Griezmann. Le puso una pelota fantástica. Para que Mbappé dijera presente nuevamente. Aquí estoy yo. Este récord lo bato yo únicamente. Y vaya que lo hace más o menos que frente a Dinamarca. Abrochando el pase a la otra fase del Mundial. Gana Francia. Gana bien. Mbappé. El nombre del gol. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Nace triste, el sol y está en la radio. En la radio del Mundial.